Nunca haríamos eso, un empresario decente jamás, jamás demandaría al ayuntamiento porque no demandamos a los políticos, ojalá y pagaran ellos un día algo de nosotros pero terminamos pagándonos, es demandarte a él, a ti, a eso, es una vergüenza quien hace eso quien dice que va a agarrar gastos y costas y cuanta cosa, eso no se puede, eso es una barbaridad demandar a la ciudad, o sea los políticos entiendo y los funcionarios que muchas veces te hacen enojar tanto que la gente pierde la razón y creen que ellos es el ayuntamiento creen que es de ellos, no sé, solo se puede exigir una demanda de cumplimiento de contrato